Así que por ende voy a empezar a grabar acá. Bienvenidos a todos los que ven este video en YouTube, estamos en vivo en Twitch grabando y hoy como es feriado, Día de Acción de Gracias en Estados Unidos vamos a ver todo el panel argentino, todo el panel líder y algo del panel general también. Y bueno, obviamente es criptomonedas, pero creo que las cripto las voy a hacer en otro video separado, así que en este video de acá, todo Argentina. Bueno, primero, movimientos. Lo que baja es Richmond, Grupo Valores, Cablevisión. Mirgor y Pampa. Y después lo que sube, Telecom, Holcim, Transportadora desde el Norte, Ternium, Superville, Transportadora desde el Sur, Edenor, YPF, Galicia, Central Puerto, Comercial del Plata, Banco Macro, Transener, BBVA, Pima, Cresut, Loma Negra y Aluar. Y ordenamos alfaméticamente para empezar a analizar. Así que vamos a ver acá, bueno, Chile en 0.50 de vuelta. Eso por un lado. Pero vamos a comenzar viendo Aluar. Tengo, son las 4 y 10. Tengo hasta las 5 para que cierre el mercado y ver si hay alguno para comprar o para vender. Aunque bueno, obviamente después mañana con los ADR se va a acomodar un poco el mercado. Ah, tema CC, algunos me preguntaban. Sí, lo que pasa hoy es que se desarbitra un poco. Tampoco se movió tanto la verdad es que, pero bueno, normalmente se desarbitra porque hay movimientos de los CDRs y no de las acciones en dólares. Entonces esto se mueve un poquito que después mañana con la media rueda se acomoda. Bien, eso por un lado. Y ahora sí, volviendo a Aluar. Vamos a analizar. Que viene alcista, claramente. Acá venía tranquilo, acá viene muy alcista. ¿Tendrá un rebote fuerte para volver al alcismo normal de acá? Si todavía estuviese en rojo diría que sí. Como ya frenó un poquito acá. No sé, mirá. Porque ahora está subiendo de vuelta. Puede ser ABC. Puede ser ABC. Para volver sobre los techos anteriores. No estaría mal, sería bastante bueno, bastante lógico, bastante tranquila. Para el precio representaría. No estaría mal que haga eso. Pero bueno, la vela verde de hoy es muy buena. Tiene pinta como de querer subir mucho. El volumen no es tan alto. Presenta balances el primero de diciembre. Los indicadores están... Bueno, tantearon los promedios, tantearon la mitad. Y ahora suben un poquito. Estuvieron cinco días acá de baja. Y ahora suben dos días que sube. Podría seguir bajando en este ABC, la verdad. El tema es que, claro, si no baja, es una buena suba. Lo que estaríamos presenciando. Pero estoy más 60-40 del lado de la baja. Porque acá rompió mínimos alcistas. No es un soporte... Salvo que sea uno nuevo, pero no es un soporte, digamos, a considerar. No es un soporte anterior. Ah, bueno, no sé el Fibonacci. No sé si retrocedió justo en algún Fibonacci. Puede ser interesante. El 0.38 puede ser. No lo tocó justo, pero bueno, más o menos está por ahí. Puede ser. Puede ser interesante en ese sentido. Igual yo sigo 60-40 que puede llegar a bajar un poco más todavía. Pero todo porque la suba de hoy la tenemos muy... Muy sin el mercado de Estados Unidos. Solamente una... Bueno, a ver. Fíjense que venía, justamente venía bajando mucho el mercado argentino. Y ahora que los ADR no estuvieron cotizando, subió un poquito. Las acciones acá. Más allá que tengan o no ADR, me refiero al mercado en general y al Merval. Ah, hablando de eso. Podemos ver el Merval antes de seguir. También venía bajando mucho y ahora mete un verde. Bueno, ahí estamos. Así que estoy para esa. Estoy 60-40 que puede llegar a bajar. Hola, Velázquez, hola, Hernán. ¿Cómo andan? Otra. Ya pasamos a la B. BBU. Sí, BBU. Back, macro. Hoy vamos a ver, para las que suman ahora, vamos a ver todo lo argentino. Ya que no hay... Es feriado y no hay cotización en Estados Unidos. Voy a prender el aire porque estoy quedando de calor. Sí, llegué ahí, ¿me lo viste? Ya, sacala. Ahora, seguimos. Eh, BBU. Bueno. Pepe. La resistencia. Ahí. Soporte. También por aquí. Vamos a marcar, no sé si se marca el canal o soporte, pero bueno, vamos a marcar. Soporte y resistencias ahí. Ayer rompía y hoy. Mete vuelta arriba. Pero bueno, yo me quedaría con los números y cosas de ayer que cotizaron los AR y que bajó. Y que rompió soporte y bueno, ya venía rompiendo canal acá. Así que... Está bajista de BBVA. No sé por cuánto, porque, bueno, depende mucho del Merval, del mercado y demás, pero... Está Fiderita. Y no sé, a ver, ponele que tiramos un Fibonacci. Bueno, ya estaba tirado ahí. Para que estaba tirado, lo voy a usar más largo. Y ahora estamos en 0.38, pero parece que rompe. Así que podría venir al 0.5, que serían los 208, 209, 210. O podría venir hasta los 0.61, 8, que serían los 190. Bien. Así que sí, estoy todavía para unas bajas en Aluari y BBVA. Ah, no vi coso, ¿no? No vi indicadores. Están bastante lindos, ¿eh? Bastante aceptables. Ojo. A ver, Banco Macro. Los indicadores están un poquito peor que BBVA. Y la baja todavía le falta un poquitito más para los mínimos ascendentes. Bueno, no está tan mal en este sentido. BMA puede haber una baja todavía de 2, 3%, pero para después subir un 18, 20. No estaría mal, ¿eh? No estaría mal. Vamos a marcar esas dos. Pero sí, bueno. Rompió soportes ahora hace poco y parece que está para... ...bajar un poco más. Así que BBVA, dentro de todo lo que vimos hoy, por ahora, viene siendo lo mejorcito. Después. BIMA y CEPU. Estamos conectados por la ley de atracción. Bueno, BIMA sigue buena. Como ya saben, las cuatro alcistas de Argentina son Loma, BIMA, Nernium y Mirgor. BIMA, firme junto al pueblo. Muy comprable para el largo plazo. Para corto se puede esperar algún que otro retroceso en el piso del canal. Así que, bueno, bastante bien por BIMA, que va a seguir creciendo y creciendo y creciendo. Porque cada vez se suma más gente a las bolsas y a las inversiones. Y por cuestión lógica de evaluación del peso. Eso por un lado. ¿Tiene VR? A ver, tiene... No, no tiene. Bien. Así que BIMA, interesante. Indicadores un poco altos, pero tampoco es una locura. Así que tampoco quiere decir que vaya a bajar. El estocástico ahí bajó un poquito, pero ahora de vuelta se pone en positivo. Bueno. Positas. CEPU, que sí tiene ADR, pero vamos a ver la acción de acá. Porque el ADR no se movió. Ojo mañana, que es... ¿Qué pasa? Hoy al subir estos precios y si mañana los ADR siguen bajando. Por ejemplo, acá vamos a ver una baja del 6%. Acá vamos a ver una baja del 4% o del 3%. Acá vamos a ver una baja del 3% o 4%. Bien. Si mañana los ADR siguen bajando, estas subas que vemos hoy van a caer. Y además van a sumar la baja de mañana. Así que, si ven números en rojo, acá y en las acciones que pueden tener en Bullmark, o Invertir Online y demás, sepan que es por eso. Que porque lo de hoy fue como un espejismo, por así decirlo. Pero bueno, vamos a ver. A lo mejor mañana mete un verde y seguimos recuperando estos gráficos. Que acá CEPU, lo que sí, con este verde de acá. Y con el verde de ayer, en los ADR anduvo mejor. Y bueno, ahora también está verde el día de hoy. Ya venía un poquito mejor de lo que estaba antes. Pero bueno, había roto acá mínimo ascendente hace un tiempito, hace unos días. Y podría ser también en ABC para seguir bajando. ¿Por qué? Podría ser un ABC acá, por ejemplo. ¿Y por qué no es ABC anteriormente? Bueno, porque básicamente el B siempre es menos que el 0. Y acá el B hubiese sido más alto. Entonces no entra en la teoría de ABC. Así que el ABC podría ser, por ejemplo, una cosa así. Hasta el piso del canal. Que sería bastante bueno comprar en estos pisos y llega a pasar sería bastante bueno. Lo vamos a dejar ahí como posibilidad. Porque los volúmenes, aparte, son muy bajitos. De las uvas. Y bueno, el indicador no está tan mal, pero está decente nomás. Linda macro. Por ahora. El CPU también puede ser interesante, pero a lo mejor. En macro lo que teníamos era más cercanía con los mínimos ascendentes. Seguimos. Come y Cresut. Bueno, hay unos mínimos ascendentes, fíjense. Que no los tengo marcados porque hace mucho no los vemos, pero hacemos así y ya quedan marcados. Eso es una buena perspectiva. Después. Bueno, sí, mínimos o canal tal vez. Pero bueno, mínimo. Por ahora que estamos en tendencia alcista es lo que más nos interesa. Porque si rompe ahí cambiaría la tendencia y bajaría o lateralizaría. Bueno, presenta también el 1 de diciembre balances. Viene bastante bien, tranquila por ahora. Desde julio hasta esta parte subió aproximadamente un 30%. Bastante normal, bastante bien. Así que, bueno. Mirá, nos come. Se fue acomodando. Pensar que acá en abril estaba en 2 pesos y algo. Lo cual tenemos un... 140 en 9 o 10 meses. 9 meses. Así que bastante bien. Bueno, y ahora está tranquila. Pero subiendo y alcista. Bien por come. No sé si es el Lómar siempre lo dijo. Dije que estamos viendo. Come. Y después... En cuanto a... Indicadores está bastante bien. Está en promedio. Puede ir para cualquier lado. O sea que puede subir un poquito más todavía. Claro, porque mira. Viene subiendo... Fuertemente y bajando tranqui. Así que... De a poquito se va... Para arriba. Así que ahora debería... En una tirada de corto plazo. Así como hizo acá, por ejemplo. Debería subir un 10% más. Así que bueno. También come este interesante lookito. Por lo preguntabas. Para el corto plazo. Obviamente. ¿Qué es la diferencia? Bueno. Acá también hizo una baja fuerte. Pero acá. Lo que tenemos es que está bajando el mercado argentino. Aunque bueno. Viene bajando bastante tranquilo. Y la suba de hoy solamente... Representa la... El feriado, digamos. Y la suba del merval. Pero bueno. Ponele que baje un poquito más. No creo que baje mucho más de acá. Y bueno. Comprar más barato acá. Puede ser más interesante. Pero si no. Si de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es la sexta corrección. Desde julio a esta parte. Si nunca rompió estos mínimos ascendentes. Es muy difícil que lo haga ahora. Y bueno. Tenemos que tener un poco de mala suerte. De que justo cuando entramos acá en corto. Nos rompa para abajo. Puede pasar. Pero bueno. Sería mala suerte. Bradesco sí. Puede ser para recomprar. Ayer la vimos. Hoy no movió nada. Así que está. Como ayer. Hoy de mercancel. Así que sí. Puede ser para recomprar. Bradesco. Y Brasil. Dentro de todo. Parece que va a empezar a subir. Y estaría barato. Bueno. Cresut. Que no viene tan bien tan alcista últimamente. Tenía anteriormente acá un canal que lo rompió. Y se cayó pedazos por este canal. Que después lo rompió y volvió a subir. Y tal vez volvió a recuperar el canal acá. Lo que sí no puede romper últimamente es este precio. De 115. De 115. De 116. Ahora. Bueno. Bajó. Parece que. Rompió. Pero no llegó a mantenerse por acá abajo. Y podría llegar a tirar un poquito de 10% o 9% hacia arriba. A través de la resistencia. Por la tendencia que trae. Bueno. Es bastante. Arriesgado. Lo único positivo que se podría apostar es mínimo ascendente. Entonces bueno. Ahí ya estaríamos hablando de una suba y de. Rotura. De una resistencia que le viene costando desde julio. Así que. Es arriesgado. Meterse. Fíjate que acá también pensábamos que podía llegar al techo. Ni llegó. Acá. Bueno. En ese momento. Teníamos otro gráfico. Estábamos así más al cisco. Y los indicadores. Bueno. Aceptables. Tocaron pisos. Y ahora suben un poquito. Y el estocástico. Bueno. No está todavía en el piso. Le faltaría poco igualmente. Bueno. No está tan buena. Está media lateral. Tendencias laterales son. Las peores. Pero bueno. Y es que está haciendo mínimo ascendente. Sería un gran momento y un gran precio. Pero. Todavía no lo podemos ver más. Cablevisión y Adenor. Bueno. Los mínimos del cisco están por acá. En cablevisión. A ver. Y esta suba va a dejar un retroceso fuerte. Que todavía no lo hizo. Así que. Lo que está haciendo es rebote en 0.23. Pero para mí va a bajar o al 0.38. O al 0.5. Vamos a promediar en 0.5. Por las dudas que bajen con el 0.38. O al 0.618. Entonces vamos a promediar un 12% de baja. Que puede ser más o menos. De acuerdo a cuál Fibonacci va. Pero bueno. Vamos a dejar ahí. 12%. Así que. Cuidado. Sería un gran retroceso. Por esta anterior resistencia. El 0.618. O sea. Que baje hasta acá. Y después suba. Sería un gran. Gran. Retroceso. ¿Por qué? Porque acá compraríamos casi ciegamente. Porque es. Resistencia anterior. Que sería ahora soporte. Y 0.618 de Fibonacci. Más clarito. Échale agua. Pero bueno. También. Ni qué hablar. Si baja hasta los pisos del mínimo ascendente. Podríamos hasta hacer. Buen budo acá. Y después si baja. Otra parte ahí. Pero bueno. Me parece que para eso falte. Y va a bajar un poquito todavía. Indicadores. Y están bajando desde arriba. Así que le queda todavía baja. El 0.618. Bueno. Ya corrigió bastante. En este caso. Hay unos mínimos alcistas. Que a ver si ya rompió o no. No. Mirá vos. Como tanteó. Y se fue. Edenor. Muy parecida a macro. También está interesante. Cercano por acá. A estos mínimos alcistas. Y podría llegar a volver a subir un 20-30%. Edenor. La mejor en porcentaje. Y en gráfico. Y en mínimo. Y en soporte. Y tal que va. Por ahora es la mejor que estamos viendo. En gráfico. Y tendencia. Y. Tenemos unos indicadores. Bueno. No tan bajos. Bueno. No. Sí. La verdad que. El MACD. Está bastante bajo. El RSI. No está tan bajo. El Concord. Está más o menos. Así que. Sí. Está aceptable. No me animo a decir lindo. Por el RSI. Y un poquito por el Concord. Pero está bastante bien. Ese MACD. Y está bastante aceptable. Y el estocástico. También está bastante bajo. Así que. Bueno. Tal vez Edenor sea. Compra. Y así como te digo que sea compra. Estoy pensando si. No. Ir a comprarla. Me da el peligro. Bueno. Voy a comprar algo de Edenor. Ya que. O espero más al final. A ver si hay otra más interesante. Bueno. Voy a esperar un ratito más. Si ustedes quieren ir comprando Edenor. Pueden comprar mañana también. Porque a lo mejor. Mañana con. Los ADR. Que se yo. Bajo un poquito más. A lo mejor rompe. Mínimos. Como ya saben. En estas visiones diarias. No hay apuro. Sobre todo para. Cuando estamos hablando de un 30. Hacia arriba. Ponele que esperas un poco más. Para confirmar. Ganás un 24. 25. Bueno. No cambia tanto. Porque a lo mejor. Hay una. Mejor que Edenor. Porque todavía nos faltan ver varias. Por ejemplo. Galicia. Y Holcim. Aparte. Tampoco tengo tanta liquidez. Si tuviesen. Si tienen mucha liquidez. Compren un poquito. 20. 30 lucas. 40. No sé. Depende de la liquidez que tengan. De Edenor. Un poquitito. Aunque sea un embudo. Aunque sea un embudo. En Edenor. No estaría mal. Galicia. Bueno. También ha retrocedido bastante. Ha roto estos mínimos ascendentes. Y. A ver. Estos. No. Estos todavía no. Pero está ahí nomás. Lo que sí. Bueno. No está tan en soporte. Y podría bajar todavía un 7. A ver. También lo que pasa con Edenor. Es que puede seguir la tendencia del Merval y de las acciones argentinas. Y pueden haber todavía unas bajas. Así que. Por eso. Un embudo creo que está bastante bien. Porque estaríamos. Solamente embudeando por el tema del Merval y las acciones argentinas. Pero estaríamos comprando un poquito de Edenor. Porque está bastante interesante. Específicamente el análisis técnico de Edenor. Bien. Entonces Galicia acá puede llegar a retroceder un poquito. No sería un mal retroceso. Sobre todo porque estaríamos cerca de este soporte anterior. Y bueno. Ni que hablar de los mínimos ascendentes. Y después sería una compra segura. Así que. Galicia. Ojo. Está bastante interesante acá. Indicadores. Decentes. Hoy le falta bajar un poquito al MACD. Un poquito al RSI. Un poquito al Concord también. El estocástico está bastante bien. En pisos. Así que bueno. ¿Por qué no? También. ¿En qué fecha estamos? Después 25 de noviembre. ¿Viene siendo noviembre? A ver las opciones. ¿Cuáles son? Si son noviembre o son diciembre. Creo que son diciembre, ¿no? Diciembre. Sí. Es decir que. Estaría bueno. Arriesgar un. Bueno. Debe estar en Galicia obviamente. Una opción de call. Una opción de compra de Galicia. Para diciembre. Por ejemplo. Hoy poco. Galicia. Compra. Sí. Estos son Galicia Compra. Grupo financiero Galicia Compra. En estos pesos. No hay movimientos. Acá. Este es el más barato. ¿En cuánto estamos ahora? Estamos en 200. Claro. Estos me quedaron muy atrás en el precio. Por eso. No hay tanto volumen. Que están acá en esta columna los volúmenes. La que más se cotiza es la de 200. Nosotros lo que tenemos que hacer es sacar el precio de ejercicio más la prima que tendríamos que pagar. Y obviamente a medida que más grande es el precio de ejercicio, más chica y barata es la prima, que es lo que pagamos al principio. Y después el precio de ejercicio vence el tercer viernes de diciembre. Y estos se van renovando cada dos meses. Por eso ya hay algunas de febrero. Diciembre, febrero, abril y así. Bueno, este es el que más volumen tiene. Estaríamos en 2.13. ¿Qué quiere decir esto? Que si antes del tercer viernes de diciembre, Galicia, pasa los 213 pesos, tenemos una ganancia total. ¿Qué podría pasar? Porque 213 estamos hablando de acá. Para el tercer viernes de diciembre estaríamos hablando de 3.27. Este, acá. Acá. Bueno. En ese tipo, en esa call, por ejemplo, de 213 acá. Eso. Después, bueno, tenemos obviamente el precio más barato acá. Comprima un poco más elevada. Que hay que sacar el cálculo. Solamente sumar esto más esto. Acá hay una 190 con también un poco de volumen. 190 más 20. Estamos hablando de 2.10. Esta es más barata. Pero bueno, la prima es un poco más cara. El ejercicio es más barato. Pero tiene un poquito menos volumen, por eso. Ahí estamos hablando de 2.13. 2.10. Es un poquito más barato. Entonces, si creen que el precio va a superar antes ese precio, bueno, métanle. O sea, que haga esto y esto. Bueno, esto y esto. O directamente esto. Métanle a ese call. ¿Por qué? Porque a medida que va subiendo el precio de Galicia, la prima esa que fueron pagando va a ir aumentando, obviamente. Y pueden vender antes incluso el call y la opción. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Solo en Galicia por ahí pueden jugar con las acciones porque tienen bastante volumen. Las otras por ahí hay algunas que no tienen tanto volumen. Call Sim y Loma. En la opción es que estoy como perro en bote. ¿Es verdad eso? A ver. De que analicé el Enor de Koso y no este. A ver. Me confundí. Déjenme ver. Están chiflando eso. Ah, sí, es verdad. Biel de Enor. Claro, gracias por la aclaración. Biel de Enor en dólares y no este en pesos. Qué bueno. Vamos a tirar. Ah, tengo otra cosa marcada. El pincel acá. Ahí está. Le vamos a marcar este mínimo. Ahí va. Mínimos acá. Bueno, también le faltaría bajar poquito. Estaríamos cerca en el sentido del mínimo alcista. Pero claro, el porcentaje es bastante alto. Bueno, puede bajar un poco todavía de Enor. No está tan buena. Esto me hace frenar un poco más y no ir a comprarla. Pero la verdad es que no está tampoco tan fea. No está tan fea. Sobre todo por el movimiento de ayer con ADR que fue verde. Interesante. Pero bueno, por las dudas del Merval en general la vamos a esperar un poquito más. Sobre todo por estos máximos descendentes. Y porque puede bajar el Merval en general. Así que vamos a esperar un poquito más. Pero no está mal para un embudo. Igualmente. ¿Por qué? Aparte por este soporte. Bueno. Sí. Fíjate que este soporte. Comprado ahora y baja. No va a bajar mucho más de acá. Y después la ganancia de 20 y pico está asegurada. Pero obviamente si compramos en vez de acá. Un poquito después más abajo. Tenemos más ganancia después para arriba. Y eso ya más o menos lo saben. Bien. Seguimos. Fijimos. All sim. Estamos conectados por la ley de atracción. Bueno. También cercano a los mínimos alcistas. Estamos en general bastante cercanos a esos mínimos alcistas. ¿No? En el Merval. O sea que. Faltarían bajas. Pero no tanto. Ya demasiado corrigió el Merval. Sí. 5%. 6% aproximadamente en esta. Recién era 7% en Galicia. 8% en Edenor. Bueno. Más o menos por ahí. Faltan bajas de 5 o 6% en Argentina. En ADR a lo mejor un poquito menos. Pero después ya estamos. Y después bueno. Acordémonos también. Que tenemos aquí. Acordémonos que tenemos CLADR. O sea que el CLADR sube. Por más de que bajen los ADR. Más o menos el precio se va a mantener. O va a subir también. Teniendo en cuenta eso. Puede llegar a pasar. Pero bueno. Obviamente. Es un plus y un extra. Los máximos de Holcim parecen bajistas. Dice Elvio. Y la verdad es que. Sí. Puede tener. Razón. De cuando toque acá. Baja. Igualmente. Viene con más fuerza. De mínimos el cistas. Que de resistencia. O sea. Esa resistencia. Si sigue como sigue por ahora. Esa resistencia la va. A romper en algún momento. Este era un drawback. O no. No. ¿Qué era eso? No sé. Era un tanteo. Y después una suba. Ah. Una BC. O una baja. Bien. Que no se dio. Pero después acá. Cuando rompió. Mirá como rompió acá. Máximas. Ascendentes. Sin embargo. Después subió otra vez. Y ahí sí tocó resistencia. Y bajó. Bueno. Igual no me dejo. No me quiero dejar engañar. Por este rojo. Que este rojo fue solo un movimiento de un día. En realidad el precio. Cotizó acá. Después 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 cotizó acá. Cotizó acá. Cotizó acá. Cotizó acá. Y así se fue moviendo. De acuerdo a la vela si es rojo o verde. Y en el cierre o arriba o abajo. De acuerdo a la vela. Indicadores. Bueno. En promedios. Medio pelo. Bastante tranquilo. ¿Vale a la que sigue? Loma y mirgor. Loma para el tilopedia y en el chat. Bueno. Mínimo descendente acá que rompió. Ojo con eso. En primer punto. Pero si estiramos este canal de acá. Estos mínimos descendentes todavía estamos un poco lejos. Sería una baja de 11%. Máximos descendentes acá. Vamos ahí. Y bueno. Tendencia general es alcista de loma. Ya lo sabemos. Así que cuando encontremos un buen soporte para comprar. Esta que es alcista de largo. Un buen soporte acá de rebote de corto plazo. Podemos ir a comprar. No sería mal soporte este. Que sería el techo del canal este. O el piso de este canal. Incluso esto si lo clonamos. Lo tiramos hacia arriba. Tal vez contacte ahí arriba. Sí. No acá. Pero sí acá. Tienen los contactos. Pero vamos a dejarlo original. Y bueno. Así están las cosas. País. Todavía podría bajar hasta estos soportes. Bueno. Todavía lo malo veo un poco más abajo. Mirgor. Muy alcista. Pero todavía no corrigió. Hace mucho que no corrija fuerte. Necesitamos en Mirgor una corrección fuerte. No te digo mucho. Pero por lo menos un 9% que nos dejen estos mínimos alcistas. Por lo menos. Por lo menos. Porque si no. Está bien que es una gran acción. Y que puede subir y subir y subir. Pero bueno. Estamos. Un poquito elevados. ¿No? En el gráfico. ¿Qué? Mirgor. A ver si la tengo todavía. Sí. La tengo todavía. Estamos conectados con el Nene. Pampa. De Rich. De Rich. Bien. Indicadores. Bueno. Todavía pueden bajar un poquito más. Pero fíjense que bajaron bastante. Y el precio no bajó casi. Y ya casi están en promedio los indicadores. O sea que podría subir en cualquier momento. Que se le ocurra. Pampa. Pampa. Sí. Pampa y Rich. Bien. Todavía tengo que bajar un 10 o 11%. ¿Por qué? Por estos mínimos ascendentes. Sí. Por esos mínimos ascendentes. Que aparte serían. Estas anteriores resistencias. Así que estoy para esa. Para que baje un 8. 9. 10% todavía. Pampa. Y los indicadores. Están en la mitad. Pueden bajar un toque más. De un toque más. Estamos hablando de que bajaría más o menos como esto. Y puede ser un 7 o 8%. Tal vez no 10. Rich. Me quiero apurar antes de las 5. Para entrar antes de las 5. Todavía faltan 16 minutos. Bueno. Rich pierde mínimos alcistas. Esto lo vimos la otra vez. Que veníamos ahí viendo que Rich. No estaba medio a medio. Y dijimos. Bueno. Tiremos un mínimo. Tiremos un máximo. El que primero rompa. Dirige la tendencia. Y rompió para abajo. O sea que va a venir para abajo Rich. No sabemos hasta dónde. Pero. Bueno. Claramente estaba bajista. Ahora. Con esta baja. Metió este soporte. Por ejemplo. Puede llegar a seguir bajando. Hasta este otro. De precio. Después puede bajar otra vez. Hasta este otro. De precio. También. Tenemos esos 3 niveles. Veremos hasta dónde va. Pero. Claramente está. Bajista. Y bueno. Hay que esperar a ver cuando. De vuelta. Vuelve a romper hacia arriba. Y los indicadores. Bueno. Están. Un toque abajo. Están decentes. Todavía están bajando. Pero están ya. Bastante en pisos. Bueno. Pervil Telecom. Estas serían acciones. Sí. Estas serían acciones argentinas. Porque. Bueno. En Yanquilandia. Es feriado. Así que. Aprovechamos para meter acciones. Bueno. Acá rompió mínimos alcistas. Atención con esto. Porque. Quedaríamos en consideración. De ir a un soporte lateral. Lo que sí bajó ya bastante. Podría bajar. Bueno. Un 6-7% también. En. En el orden parecido a Galicia. En porcentajes. Pero ya corrigió bastante. Ya corrigió un 14. Así que bueno. Nada. Me gusta este soporte que hizo anteriormente. Porque lo hizo. Sería resistencia de acá. Sería soporte de acá. Que lo haga de vuelta. Que baje 5-6%. Sería bastante bueno para comprar. Creo que sería un buen soporte. Ya pasó el balance. Ya pasó. Varias cosas. Y los indicadores están aceptables. Y el estocástico también aceptable. Bueno. Bastante bien todo. Bastante coordinado todo. Con. Mínimos alcistas. También puede bajar un poquito más todavía. En el orden del 5%. 4 y algo. Y no mucho más para marcar. Creo. Tengo esto tirado. De soporte. No sé cuándo. Ni dónde. Ah. Esta resistencia de acá. Bien. Este sería el soporte más o menos de ahora. Que está haciendo. También puede ser interesante. Pero. Bueno. Si baja el mínimo alcista. Mucho mejor. Pero bueno. La verdad es que si baja un. Dos y medio. Tres. Si se quiere comprar. Está bien. Porque después no le va a quedar mucho para bajar. Y podría después volver a subir. Porque la tendencia claramente viene alcista. Transportadoras del Norte. Le faltaría bajar unos. 9%. Todavía. Para estar cercano a los mismos alcistas. Igualmente ya rebotó. Bastante tiempo. Y un 15%. O sea que. Ya bastante bajo. Así que. Indicadores decentes. Estocástico aceptable. Sí. Ojo. Ojo. Aportadas del Norte. Tal vez no baje tanto. Y tal vez estemos en un buen precio. Pero bueno. Todo depende del. ADR. De los. SL. ADR. Y demás cositas. Pero bueno. Puede bajar un toque más todavía. Como el Merval. Lo que sí estamos viendo. De que no le queda mucho que bajar. A las acciones generales. Y al Merval en general. Y TGSU. Debe estar más o menos similar. Bueno. Ah. Sí. Pensé que había roto. Acá. Pero. Pará. Bueno. Indicadores. Decentes. Estocástico. Más o menos aceptable. Y a ver. Corrigiendo acá los mínimos. Bueno. Este era un promedio. Corrigiendo acá los mínimos ascendentes. Podríamos posicionarnos por acá. Que también le faltaría bajar un poquito. Ahí 5%. Bien. Eso por un lado. Máximos ascendentes por otro. Ahí vamos. Bueno. También es verdad que tenemos esta resistencia anterior. Que podría ser el soporte de ahora. Bueno. Transcenary Ternium. Oh. Los mínimos acá creo que están bastante lejos. Bueno. Rompió estos mínimos acá. Hace un tiempo. Y a ver con estos cómo anda. Porque está bastante lejos. Sí. De estos está bastante lejos. Y que acá. No hay diferencia con los mínimos ascendentes. Lo que habría que tirar es soporte y resistencia. Por ejemplo acá. Y en esa baja tendríamos un. 8 o 9%. Bastante. Bastante. Sí. Bastante raro el movimiento y el gráfico de Transcenary. Porque no tenemos. Como los otros un mínimo ascendente cerca. Tenemos esta resistencia y este soporte de acá. Que podría llegar a bajar. 8 o 9. Pero la verdad es que metió ayer y hoy. Dos velas verdes interesantes. Que podría volver a subir. Solo volver a subir hasta acá para después bajar. Cosa que en las otras acciones no veíamos viendo. Que podía llegar a subir un poco para después corregir de vuelta. Y aquí está. Raro. Transcenary. Con unos indicadores. Bastante tranqui. Bastante decentes solamente. Y TXR. Ternium Argentina. Bueno. Acá sí tenemos los mínimos ascendentes de corto. Más interesantes. Y cercanos con la realidad. Que estamos hablando de un porcentaje muy cortito. 3 o 4%. O sea que ya casi que estamos en mínimo para comprar. Pero bueno. Después si rompe y baja un poco más. Que puede ser hasta esta resistencia de acá. Ahí ya tenemos un porcentaje de 8 o 9 también. Así que veremos. Esta tal vez está para esperar bastante. Por las dudas de que rompa estos mínimos. Y baje un poco más. Bien. Indicadores. Muy en promedio. Muy medio pelo. Valo e YPF. Nos quedan. De la... Del panel. Lideratum. Mínimos alcistas por aquí. Bien. Está bastante en mínimos alcistas. Ah. ¿Para qué? No. Estoy viendo en pesos. Pensé que estaba viendo en dólares. Bien. Pesos. Está bastante barata valores. La verdad que sí. Pero bueno. Hace mucho que no sube fuerte. Comparado con las otras acciones. Hace mucho que viene muy bajo en precio. Y nunca puede romper estas resistencias de 26 con chirolas. Así que bueno. Valo viene siendo el eterno... La eterna promesa. Que nunca arranca. Unos indicadores bastante medio pelo. Y el tocastico, bueno, decente nomás. Bajar no creo que baje. Pero subir tampoco tiene ganas, ¿no? Parece siendo... Parece siendo... Parece siendo... YPF. Y cerramos el panel... El líder de Argentina. Bueno. Unos mínimos ascendente acá que rompió hace un tiempito. YPF una de las que viene un poquito más bajistas que las demás y que el promedio. Ya corrigió 14-15%. Casi como todas. En ese sentido. No estaría encontrando un buen mínimo en el sistema ni nada por eso. Por esos momentos. A ver acá. No creo, ¿no? No creo que sea esto. Y le falta bastante. Porque estamos hablando de una baja del 10 todavía o 11. Y soportes de acá. Bueno. Lo que sacamos puede ser... Este. Puede ser este. O este de acá. Que está marcado ahí por la línea punteada. Estamos hablando en orden de... 4%. 7%. Casi 8. O 10-11. Y bueno. YPF... No está tan bien. Pero tampoco está tan mal. No le faltaría mucho para bajar. Según parece. Así que veremos. Y bueno. Unos indicadores bastante tranquilos. Bastante... Solamente decentes. Bien. ¿Qué hora es? 53. Bien. Me suena tiempo. Vamos a ver algo del panel general. O para sumar. Vamos a poner lo que más volumen tiene. ¿Qué es? Gaming Vault. IRSA. ¿Qué tenemos por acá en Gaming? Acá unos mínimos de tendencia que fueron rotos. Podemos ajustarlos ahí. Podría ser también un canal para arriba. Pero bueno. Vamos a tirar los mínimos. Que es lo que nos interesa en tendencia alcista. Mientras no rompa bien. Y bueno. Parece que está subiendo desde... Abril hasta esta parte 52%. Bastante bien. Bastante arriba de la inflación. Pero, claro. La gran parte la hizo. De abril a julio. De julio hasta esta parte. Tenemos un 20. Bueno. Igualmente es un numerito. Pero, claro. En realidad de julio a octubre. Casi que no tuvo mucho movimiento alcista. Y ahora en octubre y noviembre empezó a volver a recorrer. Pero bueno. En general. Si seguimos por estas tendencias. Vamos a terminar con unos precios de... En abril. O marzo del año que viene. Un 12% más arriba. No es mucho. Podríamos esperar a ver a que haya otro soporte. Y otra baja. Como para comprar el más barato. Pero bueno. Más o menos creo que el promedio va a andar por allá. Irsa. Lindos mínimos alcistas. También subiendo un poco. Ya bajó y corregió esto. Puede ser corregido igualmente. Como las otras acciones. Del Merval. Pero la verdad es que los mínimos alcistas están bastante bien ahí. Están bastante bien ahí. Puede llegar a bajar. Pero muy poquito. 3-4%. Y después de enfilar otra suba. De 18 o más. Ojo. 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 Y bueno. Después la otra posibilidad bajista. Es el hombro con esa hombro. Pero la verdad es que lo veo muy largo a esa cabeza. Como para que lo haga. Pero está la chance. Bien. Eso por el lado de Irsa. Los indicadores bastante bien. Están aceptables. Si. Les tocástico lo mismo. Bien. Bueno. Por esa parte bastante bien. Irsa. Agrometal y Banco Hipotecario. Bueno. También hay unas subas. Mínimos ascendentes. Estamos bastante en resistencias. Podría bajar un 15%. En cualquier momento. No estamos para meternos. Estamos para esperar. No está con ganas de bajar igualmente. Pero tampoco está con ganas de subir. Y si me la tengo que jugar. Juego a que vaya a rebotar y baje un poco. Así que. Ojo con eso. Pero. Bueno. En general viene subiendo. De hecho. También. Desde abril hasta esta parte. Subió un 106%. Hablando de buenos movimientos. Y los indicadores están un poquito bajando desde arriba. Así que bueno. Sí. Puede haber rebotes. Así que ojo. Agrometal parece que corrige en cualquier momento. Un 10 o 15 o 20. Sí. No sé si 20. Pero un 15% aproximadamente en promedio puede ser. Y banco hipotecario para cerrar el video de YouTube y seguir en Twitch. Bueno. Rompió hace un poco acá. Mínimos alcistas y canal. Y de hecho. Fíjense que tenemos máximos descendentes. Y hasta incluso también claramente mínimos descendentes por aquí. Así que bueno. Banco hipotecario hasta que no rompa estos máximos ascendentes. Está bajista y está bastante fea. Por así decirlo. Puede llegar a soportar por acá. Puede hacerlo. Pero bueno. Todavía por un mes parece que no va a haber alcismo. Bueno. Y los indicadores. Van estando decentes y aceptables. Se van acomodando. Se van acomodando. Presento balance. O presenta. Hoy presenta 25. Hoy presenta. Claro que explota 74.000% en verde por el balance. Y bueno. Ya mañana es otra cosa. Pero bueno. No lo podemos hablar. Cierro el video de YouTube. 46 minutos de video. Muy largo. Pero bueno. Todavía nos queda. Estamos una hora de stream. Nos queda un rato más. Vamos a ver criptos. También lo voy a grabar en otro video. Algo de criptos. Para subir. Y bueno. Saludos a la gente de YouTube. Un abrazo grande para todos. Y seguimos en vivo en Twitch. Elителей. Un abrazo grande para todos.